¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos esta vez a otro capítulo de la serie de Road to Nuke en Infectado Vamos a darle muchísima caña a Infinite Warfare en el modo de Infectado y a ver si nos sacamos la nuclear Vamos a darle cañita chavales, sí, vamos a buscar un par de partiditas y vamos a darle mucha caña, ¡vamos a ello! Y bien chavales estamos en Infectado, a ver a quién le toca, vale, a nadie de aquí, no sé si quedarme aquí o irme a la otra zona Yo creo que a lo mejor es mejor idea irse a la otra zona, pero no sé, aquí acaba de morir un compañero Si vamos a tener un poco de cuidado, el arma tampoco me desagrada mucho, no es la mejor que te puede tomar en Infectado Hay una pipa que es la leche, o sea, es la maldita leche y bueno, pues si tenemos que lidiar con este subfusil, pues lidiaremos con este subfusil Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y a ver si llegamos a la nuclear en este capítulo Sería muy top, ¿eh? Me voy a venir a esta zona porque esta zona es donde están aquí con toda la guerra A ver si podemos matar a mucha gente, lo importante es al principio sobre todo moverse para hacerse el máximo de bajas posibles Y cuando se hacen ya, se apelotonan y te vienen un montón, ya te quedan pocas bajas para llegar a la nuclear O esa creo que es la mejor estrategia, vaya, no sé, pero luego está la suerte de Bonigot que no encuentra nadie Aunque se dé 70 vueltas al mapa, pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien, a ver si nos podemos sacar la nuque de una maldita vez Bueno, de una maldita vez, como si hubiese hecho... Dios, como si hubiese hecho 45 capítulos, ¿sabes? O sea, tampoco he hecho tantos capítulos, he hecho poquitos dentro de lo que cabe, me parece que he hecho dos, ¿me acaban de tirar un arrojadizo? Sí Venga, crack Vale, ya vamos dos, venga, va, 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 que la cosa está bien, la cosa está bien, la cosa está bien Sí, sí, ya lo he visto y por eso voy detrás suyo No voy a disparar para no hacer que se gire ¡Ojo! Menos mal que he mirado atrás, hay que andar con mil ojos en este maldito modo de juego, ¿eh? Pero con mil ojos, porque te pueden venir de todos los sitios Vale, chavales, la cosa no pinta mal, no pinta mal Venga, va, vamos ¿Qué? ¿Nadie se va a venir por el puente? ¿Nadie a ser valiente de venirse por aquí? No, no, por lo que veo, nadie es un valiente, todos son unos cagarruzos Cuidado, ¿eh? Cuidado aquí, cuidado aquí que me la estoy jugando hasta límites insospechados Vamos a asomarnos por aquí A ver, op, cuidado, nadie Vale, la fiesta está aquí abajo, ¿eh? Yo creo Ojo, derecha Vale, lo ha matado Tío, yo creo que la mejor idea no es quedarse aquí La mejor idea yo creo que es quedarse en el otro lado O sea, tienes más amplitud, más recorrido Y yo creo que lo mejor es quedarse por aquí, ¿eh? Yo creo Porque es que si no Ojo que lo he visto Ojo que lo he visto ¿Matar a mis compañeros? ¿O qué? Yo no sé qué, yo no sé cómo ha pasado por ahí, es que no te puedes fiar, ¿eh? Es que no te puedes fiar de nadie No te puedes fiar de ninguno de tus amigos Porque Me gustaría saber Vale Digo, me gustaría saber dónde estás El humo como que no nos ayuda mucho, la verdad Como que no nos ayuda una mierda Vale Ojo Vale Me quedo sin balas Vale Ojo, me caigo Vale Ojo Bien, compañero Te he visto ágil Te he visto ágil La cosa se empieza a poner turbia, ¿eh? La cosa se empieza a turbiar, ¿eh? Madre mía Aquí es una locura, ¿eh? Es una locura Pero Pero mola El modo de juego, la verdad, es que es bastante divertido Dentro de De lo De lo que hay, tío O sea Es bastante, bastante divertido Ojo Toda la peña aquí, ¿sabes? Tío O sea, cómo estoy con caerme, ¿eh? Increíble Vale, matamos a ese tío Debería haber cogido el carroñero Ahora sí que lo cogemos Ojo que viene por aquí Vale Y mis compañeros, tío Madre mía, tío Increíble Pero si estoy mirando yo a la izquierda ¿Por qué te pones a mirar a la izquierda, tío? Ponte a mirar a la derecha, cojones, tío Es que también vienen por la derecha Que no son tontos No me van a hacer en la cara Increíble, tío O sea No te puedes fiar de los compañeros Nada Ni un pimiento, ¿eh? Te puedes fiar Porque es que Te venden Pero Te venden fácil Este 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 infectado Yo creo que a lo mejor Como te enchufe Uy Yo creo que a lo mejor Es hacerlo con amigos Pero bueno, chavales Vamos a dejarlo por aquí Vamos a buscar otra partidita Y a ver si nos conseguimos Por lo menos Acercar Al objetivo Así que nada, chavales Vamos a buscar otra partida Venga Vamos a ello Y bien, chavales Estamos en otra partidita De infectado Este tío me está mirando mal Ojo ¿Quién será el infectado? ¿Tú y yo? ¿Ninguno? Pues ninguno Y ojo que esta partidita Está bastante Bastante cremosa Es bastante cremosa Básicamente porque no son muchos Somos siete Y podemos tomárnoslo Con un poquito más de calma Y poder hacer algo más Así que Estaría bastante top Y en esta partida Yo creo que pinta bien ¿Eh? Pinta bien porque no somos muchos Eso es lo que os digo O sea Contra menos seamos Pues entre nosotros Menos nos molestamos Y aparte pues Tocamos a más infectados Porque tienen que venir a saco Y es más difícil darnos Porque no vienen muchos Así que bueno Vamos a darle cañita Y a ver si conseguimos Reventar el máximo de infectados Y a ver si Nos hacemos una buena Rachita Vale Vamos Cogemos el carroñero Te he escuchado compañero Tirándome un arrojadizo Lo siento ¿Eh? Lo siento pero te he escuchado Esta zona para mi Es la mejor de este mapa Y este mapa pues No se me da mal La verdad Porque la última vez Me saque una buena racha En este mapa Y vamos por camino De sacarnos una buena racha Esta vez también ¿Eh? Ojo Que no está mal ¿Eh? Que no está mal Así como son poquitos Es lo mejor Porque como que te lo tomas Con más calma ¿Sabes? Como que no son tantos No te estresa tanto Vale Ojo No, 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 no Uf Menos mal Hay que tener sumo cuidado Porque Van bastante rápido ellos Y Vale Ojo Me acaba de salvar Toda la vida Mi compañero Me acaba de salvar Todo el ano ¿Eh? Vale Perfecto Vamos Uf Me pensaba que era un enemigo Tío En ese traje rojo Te lo tienes que quitar Tío Porque es que confunde No sé si realmente Confunde también A los infectados Y por eso se lo pone Pero bueno Confunde bastante Ese traje Tío O sea ¿En serio? Vamos a notar aquí Que estoy De espaldas nunca os pongáis Como acabo de hacer yo Porque si no Os van a reventar ¿Vale? Perfecto Venga 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 Vamos Perfecto Perfecto Vamos 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 Uf Compañero Te acabo de salvar Toda la vida O sea Increíble Oh Ojo No 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 me jodas No me jodas 17 Tío Era la perfecta Era la puta Perfecta Tío Era la perfecta Tío Si no yo Que hacer el parguela Tenía todos los puntos De ganar esta partida Tío O sea Increíble Bueno de ganar De sacarme la nuclear Tío O sea Era Impresionante Esta partida Era la perfecta Para sacársela Pero no Como soy un parguela Me tengo de caer Yo solo Porque soy así Porque tengo esa mala suerte Porque si no No sería yo Increíble O sea No me lo creo chavales Así que nada chavales Espero que el capítulo Os haya gustado Racha de 17 A ver si podemos llegar De una vez Nos hemos quedado a 8 No sé el máximo Que me he hecho en esta serie Pero bueno Esperemos darle Muchísima caña A infectado Y nada chavales Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien Un ratillo Ya habéis visto la mala suerte Que tengo Y nada Yo me despido aquí Mañana nos vemos Con otro vídeo Y nada chavales Like y favoritos Se agradecen un montón Suscríbete Para más vídeos Y nos vemos En el próximo Gameplay Chao chao